¡Soldado! ¡Uh! 20 de agosto, jueves, oh sí, ya regresamos a lo que me gusta, los horarios. Muy bien, este sorteo de sacar la delantera, Shepard Oscuro y la ASM-10 legendaria, la primera, Bunker Buster. O, bueno, en español, Infierno Enlatado. Muy bien, Infierno Enlatado es un sorteo que nos va a traer ese personaje y a esta arma legendaria y dura hasta el 3 de septiembre. Ok, mi soldadito, hasta el 3 de septiembre tienes para poder obtener este sorteo. Y el día de hoy, pues vamos a jugarlo para ver, de probarlo en el directo, por supuesto, como siempre, en Berrecito para ver el skin, para ver esa ASM-10, que por lo menos a mí me ha ido muy, pero muy bien. Muy bien, también tenemos el evento del mejor del momento para conseguir este skin, que, pues, vamos a hacer un video de eso mejor. También tenemos Cárgate por completo, consigue la nueva ventaja, lleno de energía, muchas recompensas y más. O sea, el día de hoy viene con eventos, ¿ok? En la parte de la tienda ya podemos ver el sorteo de Infierno Enlatado en cajas. Solamente tenemos estas cajas, la de reserva escondida y caja intendente. Sobre los eventos, pues ahora tenemos este momento, el mejor momento. Vamos a conseguir ese skin de ahí, que es Nikolai Belinsky, ¿ok? Todos vamos por él, por supuesto lo vamos a obtener en el canal, vamos a jugar con él. Y también tenemos su arma, que no se ve nada mal, brother. Nada mal, mira, mira ese skin, está bonito, está bonito. Muy bien, muy bien. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sobre eventos de temporada, pues, acabo de darme cuenta que perdí al personaje en el sacado, porque no lo reclamé, quedan 6 horas. Lo perdí, brother, que es... Uy, uy, acabo de darme cuenta, es que recién me acabo de endrezar a la cuenta. Me está doliendo, me está doliendo en este momento. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. ¡Ah, rayos, lo perdí! ¡Ay, no lo creo! No lo creo. Que eso no te desconcentre. Tenemos sorteo de inmersión, que fue el primer sorteo de esta temporada 9. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Sorteo de infierno enlatado es el sorteo del día de hoy. Ahí está la ASM10, que por lo menos en un iPad se ve bien pequeñita. Ajá, listo, muy bien. Ahí está. Por otro lado tenemos... Uy, este amuleto, loco, que se ve bien bonito. Ahí estuvo. Solo por ese amuleto vale la pena jugar, creo yo, este sorteo. Genial. Ok, por otro lado tenemos la muerte, bueno, la tarjeta de diseño del DEAC and Down. No recuerdo muy bien la traducción de Down, bueno, en fin, ahí estuvo. Todo eso con referente a lo legendario. Vamos a lo épico. En lo épico tenemos a este personaje que es Sherpard Oscuro en su atuendo más memorable. Muy bien, por el lado de los accesorios, pues tenemos esta mochila 4 con camuflaje de artillería, ¿no? Que no se ve nada mal, no se ve nada mal. Pero ya de por sí este skin no lo necesita, ¿ok? Aquí, por otro lado tenemos la AK-47, que nos va a permitir tener un conjunto. Sí, así es, nos va a permitir tener este conjunto. Muy bien, vas a poder conseguir que se nos duplique los resultados de la batalla durante los eventos. Imagino que este evento actual, ¿no? Que sea de Nicolás. Yo imagino que sí, ¿no? Con esa onda lo habrán puesto. Ok, por ejemplo, también necesitas esta arma, la SMRS. Y también necesitas la mini trampa. Eso es bueno, porque ya de por sí ya no necesitas la legendaria para poder conseguir el bonus. Antes necesitabas la legendaria y ahora ya no. Ahora solo necesitas las épicas. Muy bien. El aerosol, un aerosol más o menos. Acá se ve bien chiquito, pero bueno, acá se ve grande. En un celular creo que se aprecia mucho mejor. Y por último, monstruosidad. Que realmente no entiendo qué es lo que hace ahí. Bueno, y ahora, boom, boom, boom. Creo que va con la canción de Nicol Jackson de Thriller, creo yo. Muy bien. Y nada, entonces veamos el tráiler. Ok, mira, mira. Ahí se ve acá en la SM10. Oh, y el personaje también se ve bravazo. Ahí. Muy bien. Esa explosión, yo creo que está interesante la animación, sinceramente. Sí, definitivamente está interesante. Vale la pena. Ahora, la SM10 me ha ido muy bien en lo que sería BR. Y es por eso que el día de hoy voy por este sorteo al 100%, como siempre. En mi soldadito. Muy bien, entonces tenemos todo lo necesario para este sorteo. Y tenemos al personaje, pero nos importa la SM10. Entonces, comenzamos. Muy bien, 20 para acá. Va. Aún sigo adolorido por haberme perdido ese skin del sorteo, eh. Digo, del evento. O sea, tremendo, tremenda estupidez que he cometido. Bueno, y eso me viene siguiendo de otros juegos. Tiendo a hacer esas tonterías. Ah, con sonidito. ¿Vieron? Con sonidito. Uy. Muy bien. Muy bonito. Ok. Ahora es más rápido. ¿Se dan cuenta? Mira, más rápido creo. Sí. Más rápido. Uy. Con sonidito. Muy bien, muy bien. Ah, conseguimos el maticón. No está mal para hacer las primeras tres tiradas. Va de nuevo. Va. A ver, a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Una mini trampa. Una mini trampa. La mini trampa con camuflaje de artillería. Ahí estuvo. Eso es simpática. Eso es simpática para que acorde al personaje, creo, y al momento de esta temporada. ¿Ok? Listo. La primera del conjunto de armas. 350. Vamos por más. Muy bien. Ahí, 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 ahí. Al guandito. Uy. Ok. Muy bien. La bazooka. Aunque me hubiese gustado que fuese un telerejido. Ahora, una lástima que cuando agarremos la arma en VR, pues no la vamos a poder tener con el skin, lo que nos deja que la arma solo la vamos a poder utilizar rápidamente en lo que sería MG, ¿no? Multijugador. Porque, o sea, ¿qué onda? ¿Va a ser un drug para sacar una bazooka solamente por el skin? No lo creo, ¿no? Al menos esas cositas Activision debería de corregirlas y sí permitirnos recoger con el camuflaje. El día de hoy leí que ahora se va a permitir eso. No lo sé. No lo he probado. Recién me estoy entrando al juego. Tanto así que me he perdido. Me he perdido lo otro. Dios. Dios. Ok. Qué vaina, loco. No lo puedo creer. Un poquim skin. O sea, me he perdido un skin. No lo creo. Ok. Sigamos. 560. Muy bien. Recuperemos. Recuperemos el admiro. Nos enfocamos una vez más. Y va. Bueno, no, 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 no. Pues ya. Ya que. Va. Va de nuevo. Ok. Listo. ¿Quién lo diría? 916. Bueno, no nos salió. No nos salió. Bueno, prácticamente vamos a gastar lo que tenemos que gastar como siempre. Y va. Acá 47 de versión artillería. La veo bonita. ¿Para qué? La veo bonita. Acorde al skin del personaje. Lamentable que se vea muy chiquito el diseño acá en el iPad. Espero pronto de que Activision corrija eso, sinceramente. Porque, uff, se ve bien pequeñita. Mira. No se ve casi nada. Antes podíamos ver todo. Todo del arma. Ahora se ve chiquitito. Ya hasta estoy pensando mejor hacerlo en celular que en iPad. Muy bien, chicos. Vamos a compartir esta situación. Ahí estuvo. Uff. Ok, ok. Boom. Perfecto. Muy bien. Creo que, pues, nada. Pues vamos por ese car. Car cochino de 1400. Como si lo fuese a usar, brother. Horrible, carpa horrible. Fuera, carpa horrible. Ok, vamos por el personaje. 1900. Ok. Y ahí nos sale el personaje. Qué feo, ¿eh? Nos ha salido el día de hoy, ¿eh? Un sorteo de lo más particular, ¿no? O sea, típico. Vas, gastas todo y al final te sale el skin, ¿no? Ok. Se ve simpático. Pensé que iba a ser blanco. Los oques blancos, creo yo, que le hubiesen dado un mayor detalle. No sé tú. Pero creo que tampoco necesita una mochila. Mira tú. Tiene una guadaña. Esas cosas con púas que le salen de parte de atrás. No lo sé, loco. ¿Realmente necesitas ponerle una mochila? Ahí estuvo. Es un buen personaje para que se ve visualmente bien. Ajá. Muy bien. Me gusta la guadaña. Me gusta el toque. Pero, como digo, hubiese quedado con unos toques blanquitos mucho mejor. Lo que sí veo es que se va a camuflear muy bien en las áreas oscuras. Así que eso nos va a venir muy bien también a la hora que batallemos con él. Ahí está. Y prepárense, señores, porque vámonos a la arma legendaria que nos cuesta... Ay, por Dios. Las armas que tienen... Enfócate. Sabrean. Esperé que se animara de distinta forma, ¿eh? No sé si no me gustó. Bueno, creo que es una arma de tres estados. Y como arma de tres estados siempre cuesta 3200 créditos premium. Yo creo que por eso es que cuesta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí la he visto. Y sí, esas armas tienden a prenderse poco a poco. Mientras van matando, se van prendiendo. Es como la cordada. Es como la AK-117. Ah, sí. Tienen esa situación que van evolucionando durante tus batallas, ¿no? Mientras tus bajas sean mayores, esas van evolucionando. Y pues se ven muy simpáticos dentro de la batalla. Y por eso el costo alto. Son 3200. Prácticamente nos hemos comprado todo, todo, todo para esta armita. Muy bien. Entonces, vamos a compartirlo. No tiene un buen fondo. Pensé que le íbamos a hacer un diseño especial como la Cucu 9. Creo que la Cucu 9 tenía un buen diseño a la hora de salir en la parte de... Como resultado. Mira tú, hasta le han cambiado el colorcito de fondo a las legendarias, ¿no? ¿Has visto? Muy bien. Nos gastamos casi todo. Por Dios. Ok, ahí está. Vámonos a multijugador. Vámonos al armero. Vamos a equiparnos, ¿sí? Vamos a equiparnos al personaje, por supuesto. A ver, creo que es la primera versión que tengo. O no sé si sea uno que ya tengo y no me he dado cuenta. Si es uno que ya tengo y no me he dado cuenta, va a estar bien difícil que sepa que... Ah, ya, acá está. Oh, está hasta el fondo, brother. ¿Qué onda? Lo llámame el guardián de la muerte. Personalizar. Ok, equipar. No pienso que tenga que necesitar una mochila. Muy bien, ahí lo tenemos. Uf, genial. Muy bien. Vamos a cambiar a ese helicóptero. Y vamos a poner un de asalto. Vamos a buscar la SM10. Y como nueva arma, vamos a ir a armero. Y ahí te sale. Ni siquiera tenía un arma épica. Es que recién estoy comenzando este jueguito. A ver, va. Muy bien. Confirmar. Ya viene con esto. Vamos a dejarlo con esto simplemente. Ya después hacemos un video de cómo la vamos a personalizar. Ahí estuvo. Ok. Está bien bonita. Ahí está. Muy bien. Pero lo que sí vamos a hacer es ponerle las otras situaciones. Estas son las sugerencias que por lo menos te da Activision. Por si querías verla. Ok. Y ahora vámonos a la parte de ponerle sus cositas. Donde era. Personalizar. Ok. Listo. Vamos a ponerle el amuleto. Vamos a ponerle el primer amuleto legendario que tenemos. Que se ve bien bonito. Ahí está. Listo. Vamos a poner las calculmanías. No lo puedo creer porque rayos me perdí. No sé. No lo sé. Ahora voy a poner esto acá. Voy a poner esto acá. Listo. Ok. Listo. No sé. No sé. Siento que vaya a mi acorde. Pero bueno. Simplemente por jugar lo vamos a hacer. Listo. Ahí está. Vamos a guardarla como la SM10 Buster. Buster. Ahí se llama. Y listo. Ya está equipado. Por supuesto. Ahí está. Mira. Ahí está con sus loguitos y sus besitas. Muy bien. Creo que había una mina. ¿Verdad? A ver. Espérate. Había una mina. Camufleaje. Mini trampa de artillería. Listo. Ahí está actualizado. Muy bien. Creo que tengo un conjunto activo. Me falta algo más. ¿Será que tengo que equiparme la arma? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál es este? Creo que es este. Sí. Conjunto de arma de petróleo. Ok. Ah. Mira. Dice equipar. Solamente tengo el armamento. Ah. O sea que me tengo que quitar la legendaria para poder conseguir todo eso. Uy. No lo creo. Ah. Mira. Loco. Eso no me gusta. Pero me gusta la opción de poder equiparte todo rápido. Eso está bien. Pero vamos. Que por qué no entró la legendaria. O sea. De cierta forma. Agradezco el hecho de que no se cuente la legendaria para poder hacer el conjunto. Porque has visto de que se necesita todo para poder armar el conjunto. ¿No? Pero vamos. Que si te compras el sorteo quieres usar la arma legendaria. Y no una arma épica. ¿No? Que vamos a tener. Podría ser todos. ¿No? Porque son pocas tiradas. Eso no me ha gustado. Eso no me ha gustado. Sinceramente. Me parece muy 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 rarito. Ok. Ya lo vimos acá. Pues en Battle Royale lo mismo. Nada más tendríamos que ir para la carta de armamento. Sinceramente. También esta situación de que tengas que ir hasta acá atrás. Mira. Está hecho una vaina. A ver. Aquí va. Listo. Muy bien. Ajá. Ok. Y la arma. Si la podemos observar. A ver. Si ponemos a SM10. Camuflaje. ¿Eh? Camuflaje. A ver. SM10. Uy. ¿Qué? SM10. ¿Qué onda? Camuflaje. Oye. Oye. Qué extraño. A ver. A ver. Aguanta. 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 Que no la puedo. Ah. Ok. 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 Ya entendí. Ya estoy entendiendo. Me había olvidado cómo funcionaba esta situación. Ok. 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 Asalto. Esa es una actualización de verdad, chicos. No me ajustes. No me ajustes. Ok. Confirmar. Listo. ¿Qué onda? A ver. Confirmar. Ok. Listo. He equivocado. Armero. Disculpen. Mostrar en ver. Listo. Ahora sí. Es una vaina. Es una vaina. Es una vaina. Listo. Ahí estamos ya. No vamos a cambiar las otras cosas. No viene al caso acá. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahí está la postura de este muchachón con la arma legendaria ya personalificada. Y no se ve el llavero, curiosamente. Qué curioso. No se ve el llavero. Qué onda. ¿Por qué no se ve el llavero? Ok. Nada. Vamos a la parte de mensajes. Ok. Vamos a canjear esta recompensa. Listo. Muy bien. Hace poco hemos llegado a legendarios. Listo. Miren. Más abajito están todo lo que hemos reclamado. Ahí están todos los otros marcos de los otros sorteos. No sé. Pero lo estoy guardando ahí. Muy bien, soldadito. Yo espero que te hayas entretenido. Y con esto del sorteito de infierno enlatado. Está bien bonito el personaje. Hay curiosidades que acabamos de mencionar dentro del video. Y a redundar en lo mismo. Yo voy a estar en directo jugando con él y con la SM10. Ok. Acompáñame en directo y divertémonos ahí todos juntos. Juega conmigo también, por supuesto. Yo los invito. Nos vemos ahí. Chau, chau.